¡Suscríbete! ¿Por qué? Me está contando una b***, ¿no? No. Será de gracioso. Por suerte se le para normal. Porque ahora se me para normal. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Torra! O sea, lo que sea. He vivido loco. Sí, señor. Esculpa. Dígame. De parte de los huéspedes tomamos su pedido. Lo que vamos a pedir también es que el staff no ingrese al sector huéspedes cuando no están en trabajo. En este instante. Sí, ya lo digo. Acá del medio. Se llamó. Se lo montan en la cocina y estamos jugando. Voy a pedir al señor Alexander que ingrese a la cocina. Así dejamos acá los huéspedes descansar. En todo caso, si quiere ingresar, puede ayudarme para pasar una escoba. Así ellos no ingresan de ese lado. Perfecto, señor Agenta. Vengan, por favor. La actividad. De la jardinería es algo que a mí me gusta particularmente. Aunque no siempre nos agarra bien. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Juan. Muy bien. Bueno, gracias por la bienvenida. Buen día, Juan. Buen día, para usted también. Bueno, qué lindo vestuario bien tienen hoy, ¿eh? Buen día, sí. Jardineros muy fashion. Aquí tenemos unas plantas muy especiales que quiero que conozcan. Les presentamos a las plantas carnívoras. Sí, bueno, son estas. La abuela es el especialista que nos va a contar cómo las plantas comen para vivir. Por ejemplo, estas plantas, las largas, que se llaman sarraseñas, atrapan insectos sin tener que moverse ellas. Para nosotros, capaz, es muy difícil atrapar una mosca. Bueno, estas plantas, sin moverse, las atrapan. Tenemos las más conocidas, que son las venus, que digieren a los insectos. ¿Se puede comer un conejo, esa planta? No, un conejo no. Pero, un conejo no, pero... ¿Pero? Algunos pájaros y ratas, sí se pueden. ¿Cómo una rata se puede comer? Sí, por eso son plantas carnívoras y no insectívoras. No, la venus no. No, no, son chicas. Las nepenthes, que son estas. Hay algunos jarros que son de un tamaño bastante grande, donde pueden llegar a entrar un pájaro, una rata. Y ahí... Estas plantas se tuvieron que adaptar. ¿Ustedes en el hotel tuvieron que adaptarse? ¿Qué creen que generaron como modificación? ¿Cómo modificaron o qué cualidad les apareció en el hotel? ¿Lisa? Lo de comerse los unos a los otros todavía no sucedió. Todavía no pasó. Me alero mucho. Dentro de dos semanas, probablemente. Me alero mucho. ¿Uno se adapta al lugar en el que se encuentra o no sobrevive? Sabrina, ¿con qué te adaptaste como una planta, pero en el hotel? Justo estoy en un momento que no creo que todo lo que creí que tenía lo acabo de perder. En la paciencia, por ejemplo, yo no tengo mucha paciencia. Creo que empecé a tener paciencia, como seguramente la han tenido conmigo, pero yo ya creo que ya la estoy perdiendo. Tienes que adaptarte como la planta, de vuelta. ¿Vos, Locho? ¿Yo en qué me adapté? ¿En qué te adaptaste? No, en mucho no tanto, ¿no? No, sí, sí. Si no me hubiera adaptado un poco mejor, creo. No, lo fuiste logrando. No, pero sí, en convivencia, más que nada, lo que más me costó adaptarme fue en eso, ¿no? ¿Y vos, Alex? Yo, Juan, soy un hombre que me adapto en cualquier sistema. No tengo problema. ¿Y te adaptás a cualquier familia? Muy fácil. O de familia del chanchi, o de otra familia también. Voy cambiando. Ahora tengo mi familia. Ah, tenés tu familia que es así. Trajimos un par de hormigas. Hormigas. Como para poder mostrarles cómo es el mecanismo de captura de las plantas. Ahí tenemos una hormiga negra. Hablamos cómo se la come. Sí. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá, cerró toda, ¿eh? ¡Se la cambió toda! Ay, pará. Ay, uy, 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 me agarró el palo, mirá. Sí, sí, sí. Mirá cómo la cerró. Quedó medio afuera, ¿igual la entra? Sí, después eso... Entra toda, ¿no? Uy, mirá, se está tratando de escapar. Entra como sopa. Hay que sobrevivir como se puede. ¿No? Hay que comerse al oponente. Bueno. Destrozarlo. Necesario destrozarlo. No, puede ganarle sin destrozarlo. No, hay que destrozarlo. Yo lo pondría acá. Ahí. Ahí, sí, claro. Guarda, cacho. Pero no lo saques, dejálos ahí, que a lo mejor en algún momento le ponen algo para el rocío y eso. Ahí está. Muy bien, chicas. Bueno, no se acaban. Bárbaro. A ellos les saltó el día, tienen alimento. Bueno, la huerta ahora está complementada con plantas carnívoras. Queda algún bichito que vaya a la huerta después de comer a las carnívoras. Esta tarea del día. Está buenísima. Muy buena. Recuerden que están a cargo, están muy simpáticos, recuerden que están a cargo de estas plantas y el mantenimiento es su responsabilidad, ¿sí? Excelente, perfecto. Gracias, Juan. Buenísimo, Juan. Juan, gracias a todos. Ay, perdón. Sí, sí, me dijo. ¿Qué? Vení, vení, me dijo. Ah, no se me lo vio, vení. ¿Qué sé yo, boludo? En realidad no te necesitan a vos, lo que quieren es que vos hagas el trabajo sucio por ellos porque en vos queda bien. Me parece tan lejano el día que entramos al hotel todos juntos que no, no, no los reconozco. De hecho, se están desconociendo entre ellos. No hay rencor, pero tampoco pretendan que yo vuelva otra vez a ser parte de ellos. ¿No, señor? El tema es de mañana, boludo. Mañana van todos contra todos, depende. Depende de quién vaya. Depende de quién pierda ahora, claro. No sé por qué pienso que siempre me van a mandar a mí. Yo también tengo eso de vos y o de mí. Sí. Esos modos, carajos, para mandar a otro. Melody también está en peligro en ese grupo y pueden mandarnos a nosotros, a cualquiera de los cuatro. Cuénteme, ¿cómo era ser de allá? ¿Qué manejaban el programa, no? Sí, sí. ¿Y por qué a Majo no la querían? No la quería Martín. Yo la quería a Majo. Martín no la quería, ¿no? Sí. Hoy fue quien instaló que vos eras un personaje. Obvio. Que eras una estratega y que no sé qué. Y otra que lo instala todo el tiempo es Sabrina. Obvio. Ella casi me frena cuando yo te fui a buscar. Le digo, pará, b***, no vayas y dice que está actuando. Y yo digo, no, yo le digo, cuando estabas en la H arriba... Eso no significa que sea mala, pero esta es más parecida a la verdadera Sabrina que nosotros no conocemos. No vayas que está actuando, ¿te dijo? Sí. Cuando te vi sentado, que te vi con la cara perdida, ahí ella, ahí sí se preocupó, pero antes no. Que me nominen, me chupa la p***, es un juego, me la banco. Pero que vengas como persona a decir que yo estoy fingiendo, un ataque de verdad, Lisa. Vos lo viste, estabas conmigo. Bueno, pero viste que tienen esa tendencia a decir que la persona finge, que yo finjo dolor, que yo finjo no sé qué cosa. ¿Qué mierda saben? Honestamente, admiro mucho su temple, su fortaleza. Me duele, porque yo la requería, Sabrina. Tenía un cariño. La p*** madre. Qué calentura. Ni te enrosques, ni pienses. ¿Cómo podés juzgar algo así en una persona? Mirá. ¿Dios? Pero me chupa un h*** el juego, ¿eh? Qué ridículos que son. Los odian, mirá. Si me preguntas por qué me tienen bronca, no tengo ni idea, porque la que tendría que estar embroncada soy yo. Yo estaba en ese grupo, después un día decidieron descartarme y entonces estoy, al ser descartada, estoy fuera del grupo. Gerente de Guara, qué falta de respeto, chicos. Por favor. Yo lo saco al gordo. Lo rey saco. Lesionado y todo, lo saco. Sí. Olvídate. Tremendo lo que acaba de decir. Pero es que perdí el propósito para que... No. Sí, obvio. Sí. Es que te decías a poca mentira. Para quedarse con, obvio. La ve, está llorando todos los días. Obvio, sí. Esta casa de cruces se usa de... Se brinda así que yo soy allá para no estar acá con nosotros. Sí, viste. Sí, no, ella no quiere estar con nosotros. Eh. Principalmente conmigo, tiene un rechazo absoluto. No sé qué está pasando, pero se están acomodando diferentes las cosas. Algo está por pasar. Algo está por venir. Hacete un favor. Chanchi, chanchi, chanchi. Te lo digo con amor. Concentrate en laberinto. Y que gane el mejor. Una que cantemos todos, que sea esta canción que Locho compuso para Chanchi. Es buenísima. Es buenísima. Hola, nana. Hola, mi amor. A ver, te lo tuve a un cubo de ganar. Ahí tiré el agua. Hola, mi amor. A verte, nana. No, empezó a decir que yo estaba haciendo trampa. ¿Quién? ¿Qué vos? Que yo estaba haciendo trampa. ¿Quién dijo? Chanchi. Melo. Eh. Pero siempre que pierdes se agarra de algo. Como la vez que perdió por la catapulta. Mirá si vas a tener que esperar a que te traigan la pelota para ver si tirar la siguiente teniendo ocho. Para mí, o sea, es de mal perdedor. Obvio. Yo cuando pierdo me la banco. Sí. Que se queje de una cosa, de otra nada. Sé buen perdedor, fumátela, bancate, cerrá la boca, quedate calladito, peinado y aguarda las instrucciones. Esto es así. Pero después vení que nos hace falta y te extrañamos. Obvio. Extrañamos tu voto. Te recabió. En dos puntos de la cocina. Listo. En dos estamos. Pensé que íbamos a estar en el perro. Yo también creí. Ni quiere aparecer el coso por acá. Nos levantamos como corresponde, como buenos laburadores, porque el país se lo saca adelante laburando. Somos unos toros. Sí. Nosotros. Totalmente. Hacer acelga picada, con huevo, con harina, pum, y lo freís. Alex, ¿vos no sabés nada? Nada, la verdad no. ¿Nunca hiciste? No. ¿Nunca comiste? No. ¿Nunca te hicieron? No. ¿Quién me van a mostrar cómo se hacen los bonuelos? No, no, no. Mostrános uno y después vamos nosotros. Díganme que sabrías un montón. Sí, es verdad. ¿Hiciste el canchero ahora? Básicamente soy la insiclopía. A ver, ¿ahora? Soy la insiclopía de bonuelos. No, sí. Sí, sí. Y cada uno me va a mostrar su versión de los bonuelos. El mejor bonuelo de todos va a ser el que va a salir de la noche para los bonuelos. ¿Te puedo poner mezclas? Obvio. ¿Dónde se puede poner de todo? ¿Puedo probar ahora? ¿Vos qué le claste, Manocera? Le puse un poco de pimienta, un poco de queso rallado. No, yo busqué algo para... Hacíamos una competencia entre Locho, Alex y yo. ¿Ya estás? Sí. ¿Qué hago ahora? Mirá el de Elisa. Mirá. ¿Está igual el tuyo? Sí. Pum, pum. La selga. Pimentón ahumado, que no sé qué muy bien que es, pero tiene un nombre rico. Sal, pimienta. En vez de pimienta le tiene otra cosa, pero no importa, nadie se dio cuenta. Y adentro. ¿Todo adentro? ¿Todo? ¿Toda? Ay. No se te desarmen. A ver, Liza. No me veje con el mío, ¿eh? Sí. Para ir girando las manuelas para que no se quede. ¿Te vas a ir una cucharita? ¿Qué? ¿De ahí? ¿Una cuchara? ¿Yo? Sí, me voy a ir. Ay, al no poder controlarlos me molesta. Está aguoso el de Elisa, ¿posa? Mucho. Está aguoso. El tema es que está un poco incontrolable para tirarlo en el aceite. De todas formas, sucede, se cocina, se arma, qué sé yo, es un poco medio rara, pero se cocina. ¿Ya están los bonuelos? Sí. ¿Listo? Bonuelos gratinados con queso. Esto es muy gratinado. Bueno, con queso arriba. O sea, ¿metiste el bonuelo al microondas? ¿Se puede hacer eso? Sí, porque... ¿Cómo destruir toda lo que es la crocancia del bonuelo al microondas? Sí. Pedalizado. El de Elisa, tiraste una... Estoy en la costa, me gusta. ¿Te gustó? Sí. Alex, ¿qué tiraste? Unos bonuelos. Me gusta. ¿Qué lo hiciste? Curry. ¿Y qué más? Mucha pimienta, sal y después pimentón almohado. Este era crocante, supuestamente. No, está suave. No, no. No, lo destrozó. El otro está mejor. Directamente los desplumó. Mi bonuelo estaba más rico antes de meterlo al microondas. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Claváselo, claváselo! ¿Es jamón? ¡Toda! A ver, esta quería. Creo que le gusta, ¿eh? Mira raro igual. ¿Qué onda? ¡Miró, Udo! Con una mirada rara, Miró. ¿Cómo andamos? El de Elisa. Mirá, ¿cómo está? A ver, ahora. ¿Qué es feo? A ver. Es el primer bonuelo que hago en mi vida. Para el primer bonuelo... Para el primero, está bien. Los bonuelos al microondas del 8, la roca de Alex, y los bonuelos de la playa de Elisa. Creo que vamos a ir con los bonuelos de Elisa. ¡Bien, Elisa! ¡Buenas! Es muy caribeño todo como lo armo, así que mi plato es el ganador. Vamos a tomar un evento hoy, donde va a ser una fiesta, así que vayan a prepararse, y nada, estén listos, ya un ratito que los llamo para ver la fiesta. ¡Excelente! ¡Manitos arriba! ¡Sí, arriba! A ver, a ver, pasito, pasito, pasito. Es fácil, es fácil, mirá. Ahí va, ahí va. ¡Un, dos y atrás! ¡Un, dos y atrás! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Un, dos y atrás! Y vamos a recordar éxitos de la cumbia retro 90. ¡Claro! Y esto dice así. ¡A ver si te acordás de esto! ¡Escuchá, Juan, escuchá, escuchá! ¡Cumbia, cumbia! ¡Pasito, pasito, pasito! Y el que la sabe, que la cante, che. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, mamor. Tú me acostumbraste. ¿A qué, Robert? A sé. Loche, ¿la sabes? ¡Sí, no! ¡Vení! No quiero ni pensar si un día me faltas tú. ¡El colo, el colo! No quiero ni pensar si un día me faltas tú. ¡Y bajó la boda! ¡A su dinero, señor! ¡A su dinero, señor! ¡A su dinero, señor! Pero el de lo que tú vas a... ¡Cállate, mierda! ¡Dos, dos, 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 dos! ¿Cómo dices? Pero recuerda, nadie es perfecto, ni su culo de la... ¡Otra vez! Más de mil cosas, mejores tendrás. ¿Cómo dices? Cero cariño, cero cariño, cero cariño, me enamoré. ¿De quién? ¿De quién es? De esa chica, me enamoré. ¿Cómo dice, cómo dice? Yo... La tenés ahí, mirá. De esa chica. De Carlita, me enamoré. ¡Eso! ¡Este es el co... ¡Ey, ey, ey! ¡Se quieren dejar más! ¡Se van, se van! ¡Dani, Acuña, el Alivo! Acuña se lleva en la limusina del agua. ¡No, no! No, está... No, está puesta la llave, ¿no? Está de marcha, se van todas las... ¡Terrible! ¡Platazo, platazo! ¡Este es de Melody, que tiene hongos y zucchini, y las demás... ¡Ay, fabuloso! Ah, em... Pará. No le servía a él, ni tampoco le servía a... No, yo no quiero, yo no quiero, gracias. Ok. Bueno, tienen queso ahí. Fabuloso. Para no poder hacer eso. Olídate. ¡Qué c***o! No, yo no puedo creerlo. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Ahora lo voy a llamar a él. Entiendo el baño porque me ha hecho un disculpas. Locho es un caso especial. Hay que supervisarlo de cerca, pero con tranquilidad. Locho, terminamos de desayunar y vamos a rearmar las camas. Están un poco pertenecadas. Dale. Ahí hice dos nada más. ¿Dos hiciste? Hicí todas las demás. Es que vos las estirás, Locho. No las hacés. Las estirás. Bueno, pero a lo mejor no las vamos a hacer dos. Vamos y lo hacemos. Dale. Dale. Trabaja bien, pero el tema de las camas está como... Está raro. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Alex está bustezando. No, no. ¿Tuviste una noche... Mentira. ...complicada o no? Una noche de furia. Supongo que habrás dormido solo. Si estás en staff, ¿con quién va a estar o no? Sí, durmió solo. ¿Sí? Me consta. Sí. Locho, ¿cómo está trabajando? Honestamente está trabajando muy bien. Gracias. Le respeto sus tiempos. Yo, por lo menos, mi sistema de trabajo es un poco más Waldorf. De a poco. Nadie nace sabiendo. Yo creo que a Locho lo puedo sacar bueno. ¿Cuál es tu sistema? ¿En qué consiste? En qué consiste en que le dejo a cada uno su tiempo. Mientras que cumplan con sus tareas y estén bien hechas, él se puede ir a fumar un cigarrillo, él puede ir a saludar a su novia y cada uno tiene el tiempo para hacer lo que tiene que hacer o tiene ganas de hacer. Panchi, ¿vos cómo lo ves al método de Elisa? No, cada uno tiene su método. Lo que pasa es que tanta libertad a veces, si vos le decís, se hace las camas y después cuando las camas están todas mal hechas, me parece que hay que aportar un poquito las cabitas. Tenía que hacer dos camas, la Maica. Ahora vamos a ir a hacerlas juntas. No, trae los huecos. No, trae los huecos. No, trae los huecos. Yo soy catador de cama para ir a decirle a ella, boludo. ¿No sos catador de cama para ir a decirle a ella, boludo? ¿Y presilla la jefa? ¿Y presilla la jefa? ¿Y vos te digas? ¿Y sí, boludo? De buena forma. Primero, hablame bien, no me digas boludo. Yo no te hablé mal, no me digas boludo. No, perdón. Yo te hablame con respeto. Vos me podés decir mal. Por mí de buena forma. No, no, no. No trae a todos saber que opinan como hace. Tienen una bronca. Yo no sé por qué tienen tanta bronca. Lo que tengo para corregir el 8 son detalles. Si él no le sale, nadie nace sabiendo y yo lo pienso de esa manera. Así que si no le sale algo, vamos, lo hacemos juntos y después ya... Le enseñar cómo hacerlo. Exactamente. Así que para mí no es ningún problema. Se resuelve y punto. Bueno, pregunté con buena onda y terminó mi balbó. ¿Vos cómo lo ves el tema del método de Elisa? ¿Te gusta? No, no. Cada uno tiene su método, pero bueno, ella es la jefa y hay que hacerle caso a la jefa cuando si alguna vez me toca ser jefa. ¿Vos no te gusta mucho el método? No, nada que ver. Nada que ver. Ya de por sí no tendría el pelo suelto en la cocina, pero bueno, eso son decisiones. Bueno, vamos a recorrer el hotel. ¿Les parece? ¿Con buena onda o buena onda? Sí, con buena onda. Con buena onda. Llegó la grita de esta. No, vamos a encargar del tema de conflicto que son las camas. Yo no puedo creer esto. ¿Cuál camas hiciste, El 8? Esas dos. Esas dos. Ay, es el que lindo esto. ¿Quién hizo esto? ¡Qué lindo esto! Me gusta. Yo no lo hice. ¿Vos lo hiciste? No, son a vos esas cosas. Mirá qué lindo, porque es su cumpleaños de Melody. Bueno, bueno. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Recién tuve una discusión que para mí no estaban bien hechas las camas. Últimamente, sí, no, las camas no están bien hechas. No están bien hechas. No. Perdón, yo no quiero solamente púa, no, pero... Sí. Acá hay un tema. Sí. Hay una familia y otra familia. Ah, no sé quién hizo las camas. Con lo cual, el staff, puede haber un poco de pica. Claro. Porque hay dos familias. Esta semana me parecieron flojas. La primera son las camas. La segunda es que ni papel higiénico ni pasta dentrífica tuvimos que buscar por todo el hotel. Sí. Y la tercera es que hubo mucho pelo suelto y pelo ahí en la comida, que yo te lo dije. Perdón, igual tengo que decir algo. La persona que se encargaba de los baños era Sabrina y si no había cosas en el baño es porque ella no lo llevó. Ayer, ayer no hubo por primera vez. No, bueno, ella es la que se encarga de los baños. Gabriel, ¿qué puede esperar una persona que acaba de decir que él durmió solo y me consta cuando durmió acompañado? O sea, me consta. Jamás durmió acompañado yo. Una persona que dice me consta, o que es asegura, o en este caso está mintiendo, ¿qué puede esperar una persona que miente así tan descaradamente? Bueno, ves que tengo una subordinación dentro del hotel. Sí, es que hay subordinación. Y ya hay. Mientras no estuvo chanchi y funcionó todo muy bien. Llega él a mi staff y está queriendo sabotear todo. ¿Podemos desayunar todos juntos? Y así le contamos que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Muchas gracias. Disfruta de estos momentos lindos que están pasando. Un regalo, Gabi. Vamos a mandar. Sí, dale. Gracias, Gabi. Que la pases y disfrutes con tu compañero, que comas rico. Sí, gracias. Así que, y que soples la velita. Ahí va. No pueden caretear la bronca que tienen, ya sea porque Alex se dio cuenta de que lo estaban usando, ya sea porque me echaron dos veces y volví, ya sea porque el 8 sigue, y no lo pueden sacar. La vida es así. That's life. That's life. That's what all the people say. Lo hermoso sería que la sanción sea que lo manden a la H. Sería, pero, sublime. Es más, yo en un momento dije que si era del staff y hacía eso, lo mataba. Ahora es del staff. Me quiere un castigo ejemplar. A la H. ¿Cómo hacía? A la H. Plano A, cara de chanchi. Pierda Sabrina o pierda Emanuel, me van a mandar a mí. ¿Así? Sí. La ventaja que puedo sacar yo es que a ella le da miedo. Sí. Cosas. Yo me tiro de todos lados. Claro, yo igual. Acá me case. ¿Me hiciste acordar? ¿Me hiciste acordar de algo? Yo soy vivo mando a Emily, obvio. Obvio. Sí, pero no sé si le quieren clavar el puño a la Emily. Güespedes, staff, los espero en el living. Bueno, ¿cómo están? Chiro. ¿Cómo andan? Chiro. ¿Bien? En el medio de este momento de tensión, mi idea era poder tener un juego para que podamos relajarnos un poco y aflojar. Al menos intentarlo. Es como quien está tirando agua para que penetre en el mármol. No va a suceder, pero lo voy a intentar. La idea es que podamos jugar un poco con ustedes y su historia acá adentro. Odio los juegos, los odio con todo mi ser. No me gustan, no me gustan, los detesto. Y nos miramos con Alex porque los dos detestamos esta clase de juegos. No sé quién soy, se llama el juego. Van a ponerse todos estas bichas en la frente y yo les voy a dar unas tarjetas y en esas tarjetas van a tener el nombre de cualquiera de ustedes y una acción. Entonces, vamos a hacer una ronda y aquel que tiene la tarjeta tiene que adivinar su propia tarjeta. ¿Está todavía en el hotel? Sí. Sí. Muy bien. Buena pregunta. Sí. Ok. Soy hombre, soy staff, soy locho. Sí. Sí. Igualita. Locho fumando. No, no, no. Chicos, pero qué problema es. Y bueno. ¿Vas a hacer televisión? Y bueno. Mirá, voy ya. ¿Por qué no leyes tu libro o algo así? Desastre. ¿Esto pasó en la cocina? Sí, sí. Era un momento así. Locho lavando los platos, se le rompe algo. Locho cocinando, casi prende fuego toda la cocina. Locho quejándose del trabajo, hace bien en quejarse. ¿Rompe algo? Bueno, pero todo. No, chicos. No, no, no. O sea, sí rompe cosas. No, no, no. Sí. Almohadas, almohador. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a irmeo para la almohada. Entonces, ese es para... No, chicos. Locho. Para, 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 para. Si no sucede en un minuto, bueno, pero... Por Dios. Y ahí va. Era esa. No sé por qué tardo tanto en elegirla. Dios. Esta es una espuma party. Te recabió, Martín. La tenés adentro, musculito de leche. Para, para. Para, para. Espera, momento, 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 momento. Tiene que hacer la fila y vos pasás por el medio. Voy por ella. ¿A quién? ¿A mí? ¿Sí? Listo. Dale, estoy acá. No va a servir, pero es un mensaje. Viene esta famosa doble moral de que dice, bueno, si tenés un problema, vamos a la H. Se lo dijo a Rodrigo, se lo dijo a Pato, se lo dijo a Walter, se lo dijo a Alex, se lo dijo al 8, se lo dijo... ¿Cuántas personas? Y sin embargo, yo lo veo ahí muy tranquilo, gestionando y administrando los votos para que alguien vaya en su lugar. Dejá de hacerte. Dejá de hacerte, basta. ¿Desliza? Sí. ¿Cómo estás? Tranquila. Es una noche en la que siento que no te nombraron, pero de alguna manera estuvimos hablando de vos. ¿Puede ser? ¿Coincidís con lo que digo? Es que a mí me pasa eso. O está todo bien o está todo muy mal. Vamos por ellos también. Así como hicieron durante todo este tiempo que manejaron quién entraba y quién salía del hotel, bueno, ya no estamos de acuerdo. Y pase lo que pase, ya no hay manera de revertirlo. Ningún imperio duró mil años, así que va a ir embora. Estamos ahí todos contra todos, ya saben, estamos buscando el segundo duelista de la semana. La siguiente votar es Emily. La mejor versión de Sabri la vamos a ver mañana, como te dije antes, es una leona y creo que depende mucho del rival. Si uno pone a alguien que quiere, le cuesta más sacar la mejor versión de sí. Y el mejor rival para este caso es Lisa. Así que mi voto es para Lisa. Lisa. ¿Qué? ¿Es el segundo voto que recibís? Sí. ¿Sentís que te están dando una razón a partir de cada una de las explicaciones de los votos? Me parecen súper transparentes los motivos y me parecen correctos. Como no estamos en las mejores instancias con ella, puede llegar a suceder que saque esa parte fuerte y le vaya bien en la H. Está ultra cantado el voto. Yo ya lo siento del aire. Se le notan las caras a todos. Así que es cuestión de decir, adiviné, adiviné, adiviné. El siguiente voto lo va a dar Lisa. No va a servir de mucho, pero también es mantener la línea de lo que yo siempre decía de equiparar las H. Elijo a Emily. Emily, segundo voto. Estás igualando las líneas de Lisa. ¿Qué podés decir de ese voto de Lisa? ¿Te sorprende o en realidad sentís que es como una especie de rebote de tu voto? No, está perfecto. No, no creo que sea rebote. Ya venían con algo pensado. Así que si tengo que ir a la H, ya te digo que nos vamos a divertir. Y que gane la que tenga que ganar. Sabri, es tu momento. Bueno, este voto es... Siento que es una persona que me quería ver en la H, así que ahora le voy a dar la oportunidad de que me vea de cerca. Así que mi voto es para Lisa. ¿Querías verla a Sabri en la H? Había cuatro personas atrás y me dijo que no tenía otra forma que era lo que le quedaba. Y le marqué que había cuatro personas atrás. O sea, y hubo actitudes que no me gustaron con otras personas. Y yo esas cosas no las comparto, por más que sea un juego. ¿Hacia quiénes? Perdoná que te pregunten. En su momento hacia el Chanchi, hacia Ima. No me gustaron. Creo que hasta se las plantee. Y lo que me dolió, no que me haya votado, sino que me haya dicho, no tenía otra opción. Yo me siento totalmente defraudada. Lo que pasa es que no hago bandera de eso. Me quedo callada, me duele, lloro. Lloro por ahí, lloro, tiro una lágrima por acá, una lágrima por allá, pero... Nada más. Lisa, ¿te reconocés en esas palabras de Sabrina? Mirá, si yo tengo que hablar de cosas que prefiero no hablar, sigo prefiriendo lo mismo. Decí lo que quieras, Lisa. A mí no me molesta nada, decí lo que quieras. Lo que quieras, decílo acá, no me molesta nada, nada, nada. Te juro, te doy el lugar para que puedas decir todo lo que quieras de mí, decílo acá. De verdad, sin filtro, decílo. Está claro que yo tengo cien mil cosas también para contar, que no las voy a hacer públicas porque no está bueno. No tengo ganas, ¿sabés por qué? Porque no quiero mezclar las cosas, ya lo dije. Mezclar las cosas, ¿qué sería, Lisa? No quiero mezclar hablar de su persona cuando estamos en un juego, cuando uno hace lo que puede. Y a veces el callar o el hacer algunas cosas no te pone como una mala persona. Y yo me estoy sintiendo juzgada desde ese lado. Y como no me gusta, no quiero hacer eso con los demás. Entonces prefiero callar. Es medio jodida, es jodida. O sea, a mí no es jodida. Pero no es, no creo que sea mala a mí. Hubiese preferido que me digas, mira, te voto porque es una estrategia, porque tengo... Siempre te dije, vos tenés que votar lo que sientas. Lo único que siempre te pedí es que el día que me tengas que decir algo me lo digas de verdad. Transparente, ¿no? Que me digas, no tenía otra opción cuando tenés tres personas atrás. Te lo voy a decir, pero no acá. Está conviviendo en una situación que no es normal, de una manera en la que está llegando a su límite y está sacando las peores cosas que tiene en su interior, que todos las tenemos. Manoli. Bien. Mi voto, 100% estrategia, no hay nada personal. Al contrario, esta semana de esta persona hubo un muy buen gesto para conmigo. Lo agradecí, lo agradezco. Y mi voto es para Lisa. Voto para Lisa. Hay que ver después de la votación cómo queda Lisa anímicamente. Lisa, ¿te duele este voto de Imanol? ¿Más que otro por ahí? No. ¿O lo entendés? Lo entiendo, lo entiendo totalmente. No me duele para nada. Y no la va a votar a Emily, que es su amiga, que se conocen hace un montón. Así que... Pero igual había otras nueve opciones para votar, digo, siete. No, pero no hay opciones. No hay opciones. Sigo sumando puntitos. Yo conocí a una persona cuando entré acá, fue cambiando con el tiempo. Es más, creo que la apoyé la segunda vez que vino y la tercera vez que vino también. Hasta no hace poco, no sé qué pasó en un juego y fui hasta de estafa a abrazarla. Y me parece que su actitud no fue muy buena. Después con respecto a la estrategia, diciendo equiparar, está claro que votaron a alguien de la otra familia para poner dos de la misma familia en la H. En dos meses y medio, en una semana se iluminaron y ahora son mega súper inteligentes. Hay una gran diferencia en cuanto vos vas a la H y te toca un rival. Pero cuando vos elegís al rival para jugarle, ahí es realmente donde jugás con mucha, pero mucha pasión. Le pasó a Imanol dos veces y mañana le va a pasar a Sabrina. Mi voto paraliza. Por fin, por fin, me vota cara a cara, abiertamente. Por fin se mostró verdaderamente como es. Liza, ¿tenés algo para decir? Bueno, primero, claramente sos... La que va a la H. ¿Qué te dije? Exactamente. Sos la segunda duelista. Vas a estar en la H con Sabrina. Y quiero saber qué te pasa con todo esto, qué te pasa con lo que dijo Chanchi. No le creo nada, absolutamente nada de lo que pasó. O sea, ya fue, es un juego, es parte del juego, la estrategia. Pero bueno, o sea, si yo volví, me fui dos veces y la tercera vez que vuelvo, si no quiero estar en la misma línea, estoy en todo mi derecho. No lo juzgo como persona tampoco, pero sí decidí no seguir jugando del lado donde estaba él. Sabri, se cumplió tu deseo. Vas a enfrentarte a Liza en la H. Quiero jugar con ella. De todos los votos, la que me volvió a defraudar fue ella. Así que nada, ya que tantas ganas tiene de votarme. Entonces, listo, nos vemos en el fuego. Bueno, estimados, tendremos por delante una H en la que seguramente las dos van a dejar todo para permanecer en el hotel. A todos ustedes les digo que pueden regresar, huéspedes disfruten de su estadía en el hotel. Y ustedes seguramente van a lograr que el hotel siga siendo un hotel cinco estrellas. Vuelvan al hotel. Gracias por todo. Gracias. Chao, chicos. Sabri eligió un muy mal rival. Eligió a mi amiga la mano a ser que es una gladiadora serial de la vida. Con lo cual, Sabri te va a recaver eliminada para casita. Nosotros no tenemos nada más que hablar. Voy a hacer pisos. Somos enemigos, sí. No enojados, sino que es como que... Ni fu ni ni fa. Yo te pedí disculpas. Es como que no hay nada. Me malentendió. Es como que no hay nada y nada más. Solo decirte una cosa. No puedo hacer, amigo. Nada más. Te veo en la cancha, nada más. Cuando quieras, eso no hay drama. Por eso. Es como que... Hacés cuenta como que no existía. El que vive siempre al top. El que vive siempre al top. Siempre al top. Una maravillosa mañana para ir a la H, me parece. Ya no le tengo miedo. Elis, no me puedo ir. Buen día. Hola, Estefa. Buen día. Buen día, Estefa. Buen día, Estefa. Bien. Genial. Bueno, Liz, si querés dividir las tareas. Bueno, para mí la prioridad ahora es preparar el desayuno para los huéspedes. Así que esta va a ser la primera formación y la segunda va a ser esta. Los chicos van a ir a las habitaciones a arreglarlas que... Perfecto. Ya saben cómo asar. Tengan un lindo día. Chao, Estefa. Gracias. Chao, Estefa. A elaborar, ¿eh? Chicos, la mano se irá. ¿Es cierto que tengo un H, boludo? Me olvidé. ¿Qué? ¿Qué hace un pobretón delante de la cámara y después nada que ver? ¿Qué? Da igual. Te molesto. Voy. Sí. ¿Ese para hecho también? Sí. Incluso de caquí. De caqueta. La educación. A mí lo que me deja tranquila es que dos personas que no trabajaban con nadie conmigo laburaron hasta el cansancio. Íbamos los tres juntos a dormir porque estábamos muertos durante toda la semana. Ese es mi logro. No sé si irá a la piscina o no. Estoy en eso. ¿Un chapuzoncito? Tengo un sueño, boludo. Y hoy tengo la H. ¡Qué fiat! ¿De verdad que hoy tenés la H? Sí, yo me había olvidado. Estoy totalmente tranquila. Va a pasar lo que tiene que pasar. Si me tengo que quedar, me voy a quedar acá y nadie me va a sacar. ¡Huéspedes! ¡Staff! ¡Los espero afuera! Buenas tardes a todos. ¿Está bien? ¡Chino! Estamos en el Club del Hotel. Como saben, el Club del Hotel es el lugar ese como recreativo para que podamos divertirnos, que podamos jugar. Y va a haber una recompensa para aquel que gane. El objetivo del juego es el siguiente. En cada uno de los sobres vamos a tener distintas canciones. Y lo que van a tener que hacer ustedes es ordenar los cuatro primeros versos de las canciones. Hay 15 puntos en el caso de acertar y 5 puntos extras en el caso de que la canten. ¡Lo mejor del amor, Rodrigo! Cuarteto, me estás cargando. Fue lo mejor del amor. Lo mejor del amor, Rodrigo. Fue lo mejor del amor, Rodrigo. Él pasa a verla a la C, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te hará desde mi madera? ¡H coisas! Nos vemos en un grado. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Y luego, Rodrigo. ¡Gracias! En la cuerda. En la cuerda. ¡Esta! Eh, baby, si hay tanque, es para vos. Tenés una fuerza. ¿Viste? ¿Eh? La chequeó esta matrón. ¿Con qué? ¿Sabes que es una máquina de ciburiza? ¿Qué, qué? Yo creo que cuando a él se refiere a las pavadas que hablo, se refiere a 24 horas de mí. ¿Vos le contaste a Lisa por qué la votaste? ¿Qué, qué dije? ¿Qué, qué dije? ¿Qué? ¿Le contástalo? ¿Cómo? ¿Pero qué dije? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dije recién? Yo sé que Chanchi está adentro, pero de ahí a que esté espiando y escuchando como una vieja, ¿viste? De chuma de barrio, que falta que salga con los ruedos y la escoba, eh, no me lo imaginaba. ¿Qué cosa? La votaste a Lisa, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué te calentaste? ¿Por qué te calentaste? Porque vos, porque vos, no te podías votar. Porque vos, dijiste, no quería que te voten. ¿Por qué no me podías votar vos? Porque a vos no se puede votar. ¿Por qué no me podías votar? Vos sabés muy bien. Pero decí, ¿por qué no me podías votar? El señor ya tiene 44 años. Se puede ir calmando. Yo no te quiero escuchar que hay una pelotude. Yo no hablé ninguna pelotude, Chanchi. Yo te invoco. ¿Qué dijo de que yo estaba mirando el grupo de la H? ¿Qué? ¿Qué dije yo que te escuché? Está enojado porque se va Sabrina. Es un enano con ganta. Está enojado porque se va Sabrina. Ahí yo porque estoy atendecido. Obvio. Vos sabés. Sabés que yo creo que ayer de bronca me mandaron a la H, pero ahora se deben querer morir. Yo veo que de otro lado parece un velorio. Y yo de mi lado lo tomo con calma, con tranquilidad. Sé lo que es irse, sé lo que es volver. Pero no todos tienen la posibilidad de volver. ¿Haz así, Chanchito? ¿Estás durando? Esperen, esperen a que gane, chicos. Por favor, se os pide. Huespedes, staff, los espero en la pérgola, por favor. Hola, chicos. Bienvenidos. Hola, Carmen. Como ya saben, este es el espacio donde el grupo de profesionales evalúan todo lo que fue esta semana de trabajo del staff. Lisa, fuiste la gerente de guardia. Sí. Antes de conocer la opinión de ellos, me gustaría conocer la tuya. No sé si seré el mejor staff, pero algo que logré con dos personas que siempre tuvieron dificultades con otros jefes de guardia. Trabajamos a la par los tres juntos. Tanto Loco como Alex se pusieron la camiseta conmigo. Y bueno, nada. Laburaron como nunca. Creo que nunca laburaron como laburaron conmigo. Son grandes, tienen una responsabilidad. Si no quieren ser peor staff, tienen que laburar. Los chicos que tenían más conflictos con todos los jefes de guardia que hubieron, con todos los gerentes de guardia, conmigo laburaron como nunca. Y creo que mi sistema funcionó con ellos. Entonces, lo único que hacía era presionarlos durante un rato, mientras se hace el trabajo. Y una vez que se termina, cada uno podía hacer lo que quería y podían seguir siendo espíritus libres. Hago eso con dos personas que son difíciles de manejar, que generalmente no hacen caso. Y tengo excelentes resultados. El Beto de Waldorf a mí me redescubrió. ¿Cómo está? Buena, Pío. Te hizo entusiasmarte por el trabajo. Me entusiasmó, me descubrió, me motiva. Es lindo dedicarse un poco a ayudar a los compañeros, pero la verdad que ya está, ¿no? Alex, ¿cómo lo viste vos? Yo lo vi genial, una gran gerenta. El staff, bueno, somos los sanguinarios. Fue espectacular la semana. Empezó a decaer la semana no por nosotros, sino porque entraron dos del bando contrario. Y como que ahí entró un poco de energía negativa. Alex, fuiste el último en sumarte al staff. ¿Qué pensás de este sistema de ELISA? ¿Funcionó? Para mí no. Me parece que mandaba a hacer una cosa y no lo hacían bien. Y hacían quedar mal a ella. Por eso me parece que no le funcionó. Obviamente las diferencias entre ellos afectan el servicio porque no son felices trabajando juntos. Respecto a lo último, Gabriel, uno cuando trabaja en equipo a veces no se lleva bien con todo el equipo. Pasan a ir a empresas, voy a hotel. Hay que convivir parte de eso. Después este staff nefasto, paupérrimo, un papelón todo, desde el comienzo, en el desayuno, todo frío, nada caliente, las tostadas, pan sin... Creo que la cocina anduvo muy bien. Yo estoy para felicitarlo. Yo creo que el método de ELISA... Y la alegría de la cocina se notó. A mí me gustó el estilo de esta semana del staff. Bueno, en mi caso conocieron a las plantas carnívoras y creo que fue una buena enseñanza para todos ustedes, para el staff y también para los huéspedes. En esta semana hubo un hecho de indisciplina que fue bastante especial. Entonces vamos a utilizar también este espacio para poder conocer cuál es la sanción que va a tener Maximiliano Esteves, el chanchi. Quiero tomar esta medida de manera ejemplificadora en el ámbito que sucedió. No me interesa que la sanción sea a nivel juegos o cosas que están más allá de mi alcance. A mí me parece que la medida, en mi caso, tiene que ser específicamente en el ámbito del hotel, del servicio y del trabajo. Mi decisión es que la semana que viene, toda la semana, siga siendo staff para seguir trabajando juntos, aprendiendo y aprendiendo de respeto, de confianza y seguir creciendo de los dos lados. Dos semanas anteriores saben que elegimos el mejor staff y hoy estábamos listos para hacer lo mismo porque seguimos viendo progreso. Lamentablemente esta situación ha generado que se transforme en esta sanción y que chanchi Esteves sea la semana que viene, toda la semana staff nuevamente. Bueno, chanchi, te comunicamos esa decisión del hotel y te cuento además que vas a tener que participar del duelo de equipos, al igual que cuando se elige mejor staff, participás y vas a tener unas restricciones que no podés ser capitán. Perfecto. Muy bien, chicos. Esto ya está definido. Ya tenemos la persona que va a volver a ser staff la próxima semana. Ya pueden despedirse de los profesionales. Nosotros nos vamos a ir y nos vamos a encontrar en minutos en la H para definir al nuevo eliminado del hotel. Gracias. ¡Aplausos! Creo que estoy más tranquila que ella. O por lo menos es lo que veo a simple vista. La veo apagada, la veo callada. Que también tiene mucho hambre de gloria. Así que creo que va a ser como bien peleada. Te la regalo. Ya me ha protegido a mí una vez. Te toca a vos. Gracias. Suerte. Gracias. Te quiero. Te la regalo. Gracias. Pero quedate también. Como si fuera un juego máster con todo. Siento que Lisa está mejor físicamente, pero que también Sabrina tiene eso de que está caliente y de que esté enojada que siempre ayuda. Así que veremos qué pasa. No, no. Sí. ¡Lisa! Más vale que pongas toda, porque hoy te convertís en una campeona. Sos una sanguinaria y vas a eliminar a Sabrina. Te la comes hoy. Una fiera. Una asesina. Si vos empezás a sentir que depende solamente de vos, se te hace pesado. Pero no depende solamente de mí. Yo voy a poner lo que tengo que poner. Y lo demás vendrá después. ¿Mal? ¿No te daba bronca? Ah, ahora van a ver. Pues los veo, chicos. Vamos, amiga, ¿eh? Sí. Con Tuti, ¿eh? Con Tuti. Todos con el culo en la pared, llegó Elizabeth. Es raro el fitting con Sabrina porque nosotros venimos medio cascoteadas durante esta semana y durante las últimas semanas. Inclusive, antes de que yo me vaya por la H, veníamos medio alejadas. Y esta es mi tercer H. Y acá estoy. ¿Dios quiere que me quede acá? No me voy a ir hasta que él diga lo contrario. Bienvenidos a un nuevo duelo de eliminación. Como todos saben, este tendrá lugar en la tan temida H. Primero tenemos que ver qué sucede en esta H. ¡Que ingresen las duelistas! ¡Bienvenidas! Sabri y Lisa, bienvenidas. Gracias. Ya están acá con sus valijas, su tarjeta. Una de las dos hoy va a abandonar el hotel. ¿Pudieron hablar entre ustedes antes de venir a este lugar? ¿O prefirieron tener un momento de silencio? Silencio. Nos miramos, pero silencio. Hasta el último minuto tengo la esperanza de que las cosas puedan arreglarse, remediarse o al menos... Todo puede pasar seguramente. No sé si es el lugar para la charla, pero podría pasar, obvio. No tengo ganas de discutirlos con ella en una instancia como la de ahora. No le veo sentido, no le veo mucho sentido. Pero bueno, es como todo. Yo ya sé lo que es salir por allá, sé lo que es irse, sé lo que es volver y me da tranquilidad. Va a pasar lo que tenga que pasar. Estos juegos son... Gana el que se equivoca menos. ¿Llegás a ponerte nervioso o algo? ¡A remenerte! Cagaste, olvidate. Aprovechemos este momento para que cada uno le pueda decir lo que quiera a una de las dos velistas, a quien quieran, Alex. Bueno, a las dos que la rompan, que gane la mejor, mucha merda. Lo siento como muy falso eso. A las dos que lo disfruten, obviamente. Y a jugar, está bueno jugar también. A Sabri creo que le dije de todo, confío plenamente en vos. Sé que lo vas a lograr, quiero seguir compartiendo cosas con vos. Y a Lisa... Perdón, ¿eh? Qué extraño esa Lisa que yo conocí al principio. Yo también te extraño, Chanchi, ¿eh? Nos separamos porque yo me sentí traicionada cuando él me mandó al H con Imanol. Porque Imanol pidió jugar contra mí. Y no me dolió de los demás. Pero que él lo haya digitado, sí me dolió. Chicas, ¿es el momento de que ustedes...? Martín, gracias por hacerme reír y por hacerme enojar varias veces. En ambas y con la misma intensidad, ambas. Yo creo que afuera la cosa va a ser diferente. Y, bueno, Chanchi, yo también extraño ese Chanchi que conocí al principio, ¿eh? Tengo mis motivos por los cuales me alejé. No sé si es el momento, el lugar, no sé, quizás tenemos que seguir jugando y darnos la oportunidad más adelante. Yo me alejo de Chanchi porque tengo motivos. ¿Están preparadas para competir? ¡Sí! ¡Vamos, Todavia! ¡Empieza a tomar calor! Será la ganadora y seguirá en competencia. La perdedora quedará eliminada de la competencia. Quiero llorar. No lo quiero hacer, me quiero ir. ¿Sabria, estás lista? ¡Sí! ¿Lisa, estás lista? ¡Sí! El duelo de eliminación comienza ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Arranca, ya está en el pasillo, tienen que sacar los fardos y avanzar. Ya estamos en pleno duelo de eliminación. ¡Bien, bien, bien! La veo a Sabri bastante compenetrada, eso es bueno. Levemente adelantada Sabri, pero ahora ya están nuevamente iguales. ¡Bien, bien, bien! Tienen que ir subiendo. Lo están dando todo, se puede ayudar ahí de esa soga. Liza es muy buena competidora, tiene ventajas sobre Sabri, pero lo que acordé con Sabri era que seguramente se iba a definir en la sierra. Liza toma una leve ventaja en este momento. Tiene que agarrar el primer tótem, colocarlo, y empieza a trabajar para que baje el primer tótem. Ya está llegando Sabri para hacer lo mismo. Tenés que colocar Sabri el tótem en la caja, Sabri, para bajarlo. Ahí va. ¡No, no, bajalo, bajalo, bajalo! ¡Sabri, bajalo! Bajá la caja. Ahí va, perfecto, listo, excelente. Abajo, perfecto, muy bien. Bien, está adelantado, Liza viene muy bien. Coloca el primer tótem. Ahora tiene que pasar por el otro pasillo. Vamos, Sabrina, para rastrera, para rastrera. Tiene levemente adelantada Liza, pero Sabrina sabe que está a tiro. La diferencia entre Sabrina y yo, que siempre, ya siempre lo habló, es que a ella le da miedo lastimarse. Y a mí por ahí en el momento no me importa. Liza ya saca el segundo fardo de la segunda rastrera y ya está trabajando Sabri en el primer fardo de la segunda rastrera. Tiene que rescatar ahora el segundo de los tótem. Son tres en total. Nuevamente colocarnos en el ascensor y que baje. Sube para buscar el segundo tótem. Liza está bajando en el mismo momento para poder tomar el segundo tótem. Lo que cansa, pasar por la rastrera, no se van a lo curar. Coloca el segundo tótem, Liza, y va en búsqueda del tercero. Duelo de eliminación. Vamos, Sabrina. Está dándolo todo. Liza está dándolo todo. Sabrina, gran duelo de eliminación. Ya está el tercer tótem abajo. Sabri está llegando para poder tomar el tercer tótem. Está realmente muy cerca. Vamos. Tengo los tres tótemes y ahora tengo que salir corriendo a buscar la sierrita. ¿Por qué no hace que lo corte? Me engueche. El fierro. Yo no doy más. Sabrina agarra el tótem y es la última rastrera. Vamos. ¡No! ¡No! Liza tiene que abrir. Para poder sacar la sierra. Bajar la sierra por la caja. Muy bien. Ahí está. A buscar la sierra. Sabrina ya no tiene más rastreras. Está muy, pero muy cerca. Y empieza a bajar. Vamos. Baja a toda velocidad, Liza. Sabri está subiendo para buscar la sierra. Liza ya tiene la sierra y está preparada para cortar la vara que sujeta la tarjeta. Sabrina empieza a bajar para tomar la sierra y empezar a cortar. Abajo, Sabrina. Liza se está trabajando con la sierra. ¡A la sierra! 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 Llega Sabrina y se pone a trabajar en la sierra. Ahí lo está realmente muy parejo. La tómpica va a hacer. ¡A la sierra! ¡A la sierra! ¡A la sierra! Loco, por favor, no se atene, Loco, por favor. Algunas peleas que surgen en plena tribuna del juego. Vamos, Loco, por favor. Locho seguía dándole indicaciones a Liza. Algo que no se puede hacer. Yo le gritaba, Locho, Locho, Locho. Pero él no me daba bolilla. Entonces, como un poco lo empujé para decirle, no des más instrucciones. Y ahí Alex saltó como justiciero, que me pasaba, que me pasaba, y casi no vamos las manos. Pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego. Liza y Sabrina trabajan para poder quedarse en el hotel. Un poco más de empatía, por favor. Está convirtiendo a su compañera, vamos. Está trabajando Liza, está trabajando Sabrina. Sabri está muy firme con la sierra. Creo que ahí va a encontrar la ventaja. Está en las dos full, pero muy cerca. Logró Sabrina liberar la tarjeta. Liza está muy cerca, pero no logra. Está subiendo en ese momento Sabrina. Liza está subiendo, en ese momento Sabrina. ¡Ay, Dios mío! Está subiendo, está subiendo Sabrina. ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Corre! Está muy parejo, tiene que colocarlo. Y subir rápidamente. A ver, esto se define en los últimos momentos. Sube, Liza. Está Sabrina. Tiene que subir. Y lograr que suba la caja con la tarjeta y colocarla. ¡Ay, Dios mío! Está muy cerca. Está a punto de agarrar la tarjeta. La agarra Sabrina. La agarra Liza. ¿Quién coloca la tarjeta en la parte central? La Sabrina la coloca. Liza y Sabrina es la ganadora del duelo de eliminación. Liza es la eliminada de la H. Hasta último momento. Parecía ser que Liza tenía la delantera para ser la ganadora de este duelo. Más allá de todo, Chola la quise mucho saber. ¿Estás bien? Sí, ¿vos bien? Yo voy a pedir una sanción. ¿Eh? ¡Eh, por qué no te empujas! No te puedo empujar. ¿Qué pasa, Liza? Le dije a Liza, vale, Liza, continúo, continúo. Me empezó así, me dijo, no des indicaciones. ¿Cuándo le está dando indicaciones? No es el análisis de un poquito más fuerte, un poquito... No. Es, me empujó y se paró de mal. ¿Se ha hecho un suelo? Sí. ¿Y este me defendió? No, yo sé, bueno... El que se paró fue Alex, ¿eh? No, el que se paró fue Chanchi. Me empujó a mí. Hijo, no hay sindicaciones. A mí me pegaron cachetada, me empujaron, me p***aron, me hicieron de todo. Sí, perdón. O sea, se paró de todo. Estás recaliente, ¿no? Sí. ¿Para humano? ¿Te va a quemar la espalda? ¿Hace frío? Sí. ¿Te va atrás? Vale. ¿Alguien? ¿Te arrepentí a la espalda? ¿Te va a quemar la espalda? No, no. ¿Te va a quemar la espalda? No, no. No, no. ¿Dejimos que no caía de ceña? ¡Bien, Zulma! ¿Eh? Ceña no, ¿no? ¡Bien, Zulma! La emoción es muy alta, la paciencia la tengo muy arriba. Ustedes pueden, chicos. Ya sé que sí. Ustedes pueden. Obvio, que podemos. Libértense. No sé si viste toda esa situación. No vi qué pasó. No sabés lo que fue. No vi lo que fue. El chanchi me empujó mal, me tiró. No. Y este se le paró de manos y tuvimos que pararlo este entre tres personas. ¿Me estás jodiendo? Todo eso mientras ustedes estaban jugando la hecha. Obvio, lo empujó. Lo empujó mal. Claro, pero no está bueno eso. ¿Eh? No, no, obvio. Un problema entre chanchi, Locho y Alex. Casi se agarran las piñas. No sé si Martín también se metió. Bueno, hubo ahí una trifulca mientras nosotros estábamos yendo con Sabrina con las tarjetas. Sé muy bien lo que es un reality. Sé muy bien lo que es estar así, encerrado y todo. Pero los sentimientos no dejan de suceder. Los enojos, las defraudaciones, son cosas que por ahí te das tomas personales y tratas de olvidarles si no es un juego. Pero igual, duelen. Pero bueno, si los hice sentir mal, pido perdón. Todo fue en este contexto y con los sentimientos que me habían acabado. No soy tan así. Algunas cosas sí, pero otras no. ¿Sí? Tranquil, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy raro lo que siento. No sé qué sentir. ¿Qué? ¿Por qué es tan tan grande tanto? Acordate que la vemos afuera, que es tranquila. Está muy bien. Se está. Me duró mucho, pero ya no me guste. Con Chanchi y con Sabrina nos debemos una charla. Yo me sentí muy defraudada por ellos, por varios motivos. Pero no podés concertarte. Hoy te voy a confesar algo. No te miré a los ojos porque no me querías sensibilizar. Y cuando no te quería mirar a los ojos, no te quería mirar porque no me querías sensibilizar. Perdón por todas las cosas que hice, que dije, que sentí. Yo también soy muy cabrona, pero soy... Yo también. No tengo mala leche. No la tengo, Sabela. Yo lo único que sé es que afuera tengo ganas de conocer a las personas que vi acá adentro, pero verlas sin tanto quimbo. Me lo llegué a preguntar, pero me di cuenta que no, no sos así, que no sos mala leche. No, soy cero mala leche, pero soy cabrona y me voy. Y paso a decirte, te quiero decirte la con*** de tu madre, te voy a cagar trompadas. O sea, no tengo grises, no los tengo, no los encuentro en la vida. Yo tampoco, por eso me contengo. Y a veces digo, tirar más, o sea, tirarle más leña al fuego que ya está incendiado es innecesario. Bueno, chicas, chicos, seguramente se estarán preguntando por qué razón terminó el duelo y hubo una porción de tiempo en la que no nos veían a nosotros en este lugar. La razón era que estábamos observando la parte final del juego en la que observamos una anomalía. En el recorrido final de Sabri, en la que ella estaba subiendo por el lugar indicado, el lugar central, y a partir de una indicación de un compañero, ella cambia el recorrido y sube por el costado. Lo vimos en el video. Martín te dice, no, 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 andá por el costado, subiste por el lugar que no era el correcto, lamentablemente. ¡Ay, Dios mío! ¡Está subiendo Sabri. ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza, corre! ¡Está muy parejo, tiene que colocarlo y subir rápidamente! ¡A ver, esto se define en los últimos momentos! ¡Sube, Liza! ¡Ahí está, Sabri. Siempre las reglas fueron claras, que era pasar siempre subir por el medio y siempre bajar por el costado. Hemos decidido entonces que vamos a repetir la parte final. Van a hacer una carrera cabeza a cabeza partiendo desde la mesa con la tarjeta. Van a tener que ir, poner la tarjeta en el ascensor, subir por el centro como corresponde, llegar a la parte alta, lograr que llegue a la parte alta la tarjeta y colocarla en el centro. Esa es la decisión y ustedes van a tener que, en la cancha, definir realmente quién se queda y quién se va. Realmente, lamento profundamente tener que estar diciéndoles esto. Sí, pero ella tenía ventaja, disculpame, tenía ventaja, Sabrina. Sabrina llegó primero que, ¿cómo van a hacer que corran del mismo lugar las dos? Llegó primero ahí, Sabrina, que Liza. Lo más justo es que reinicien esa parte final del desafío y que quien pierda o que gane lo haga en la H. Vos, Sabrina, lo estabas haciendo correctamente, lo vimos en el video, Martín te dice, no, 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 anda por el costado, subiste por el lugar que no era el correcto, lamentablemente. Lo estabas haciendo bien. ¿Te parecería justo ver, viendo la prueba, y ver que tu compañera lo hizo de una manera ilegal y que así, de esa manera, te ganó? No, todo lo que sea ilegal no me parece correcto. Nosotros estamos con el mismo debate, chicos. Lo más justo sería que los dos ganen en la cancha. Lo que ustedes digan está bien, Chino. Sé que ella no lo hizo con mala intención, pero igual es una cagada, porque lo dio todo para ganar. También siento que muchas veces, en muchos juegos, suceden muchas cosas, que son los famosos grises, que es lo que siempre hablamos, y pasan muchas cosas. Pero bueno, lo que ustedes digan está perfecto. Sabria, ¿estás preparada? Sí. Liza, ¿estás preparada? Sí. La definición del duelo comienza ya. ¡Vamos! ¡Vamos! El final del desafío, la resolución. Está un poco más adelantada, Liza. Agarra la tarjeta, Liza. Y la ganadora es Liza. ¡Liza! Nuevamente, gana Liza. El hotel no la quiere saltar. No te dejes ir, manasera. Sí, mira el p*** de dos, pariós. Vamos, manasera. No te dejes ir. Un duelo controversial, definitivamente. Liza, terminaste imponiéndote. Decías recién, parece ser que el hotel no te quiere dejar ir. Bueno, contame cuáles son tus sensaciones. Son raras mis sensaciones. Había sentido que perdí y estaba bien así. Creo que tuve muchas oportunidades que muchos de mis compañeros no tuvieron. Y me siento agradecida por eso, pero no sé, no sé qué sentí. No sé qué sentí. Y esta es mi tercer H. Y acá estoy. Dios quiere que me quede acá. No me voy a ir hasta que él diga lo contrario. Yo ya me veía afuera. No sabía lo que había pasado. Nunca miré a mi compañera. No, no, no está enterada de nada. Lo fuimos viendo a medida que terminó el desafío. Apenas terminó, alguien viene a comentarnos esta situación. Y fuimos a chequearlo. Y yo la verdad que cuando vi la situación, me quise matar. Estuvimos debatiendo realmente. La verdad es que nos parecía que lo más justo era que lo definan adentro de la H. Así que sentíte una justa ganadora. Sabri. Una de las razones por las cuales cuando vi el video me quería matar era porque tenía que decirte esto. ¿Qué sentís en este momento? ¿Qué sentís en este momento? Bronca. No sé, qué sé yo. Es un juego y ustedes saben lo que tienen que hacer. Estoy enojada, así que prefiero no decir nada. Te entiendo perfectamente. Me gustaría que le digas algo a tus compañeros. La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias, muchos juegos. Yo abandono el certamen. Le quiero agradecer a toda la gente que trabaja, que me han tratado muy bien. Les agradezco de corazón. Espero haber sido respetuoso. A ustedes dos, muchísimas gracias por la posibilidad. Por el respeto. A todos realmente me llevo un cariño muy grande. Pero yo dejo el certamen, Chino. Chino, yo también. A toda la producción, muchas gracias. De verdad. A todos los compañeros. Detrás de cámara, más que nada. Por todos los días. A ustedes también. Yo prefiero dejar acá también el certamen. Por las condiciones que se dan. Si hubiesen tenido la misma objetividad para todos los juegos. Para revisar cada instancia. Los resultados siguientes hubiesen sido distintos. Quien iba a un laberinto. Quien llegaba a un H también. Ahora es pronto para hablar mucho más. Pero bueno, si esto es así. Y este es el resultado que queda establecido. Por cómo decís. Hasta acá a mí también me está día. Gracias por todo. De verdad. Perfecto, Martín. Muy bien. Seguro que en nuestro lugar ustedes seguramente pueden haber llegado a tomar una decisión similar. Hablando de un lugar objetivo y siendo lo más equitativo posible. No. ¿Y ustedes se pusieron en el lugar de Sabrina? ¿Ahora? ¿Cuando llegue a su casa y vea esto de vuelta? Sí, por supuesto. Lo va a ver porque va a ver el momento en el que está subiendo hoy. Porque hubo un buen detrás de cámara que dijo la última por afuera. No, se nos ocurrió a nosotros remarcarle de la nada. Sabrina escuchó las reglas del juego, Martín. Sabía perfecto por dónde tenía que subir. Y su, y su. Basta, chicos. Si no, me voy. Punto. No, no, no. No, no, no. No es por Boliza. No es por Boliza. No es por el reglamento del juego. O sea, pero asientan. Pónganse al lugar del que compite. Ustedes dicen que si yo me quedo, ustedes se van. ¿Cómo se van a sentir? No, 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 no. Nadie dijo eso, Lisa. Simple. No, no, no. No es necesario. Yo no dije eso. No es necesario. Porque si yo me quedo. Yo dije, si Saori se va de esta manera, yo también me voy. Si se va así y esto es lo que queda, gracias por todo, yo me voy. Bueno, pero ¿cuál es el punto de conflicto? Yo soy el punto de conflicto. Por más que lo disfraces, de la manera que lo disfraces. Chicos, hay un fuardo de lo mismo. No, todo bien. Yo si me tengo que ir, me voy. Es verdad también mi sensación porque es como, tipo, yo me quedo, ellos se van. Si yo me voy, ellos se quedan. No sé. Te pido, Chanchi, Martín, tómense un rato para tomar la decisión definitiva. Te agradezco de corazón. Gracias. Caro también. A todos, muchísimas gracias. Yo no. En serio, la parte es espectacular. Muchísimas gracias. Ningún tiempo. Hasta acá llegué. Bueno, chicos. De este ecosistema extraño que te come crudo si te dejas comer crudo, en donde el personaje te termina comiendo a vos y no es tanto que vos te comes al personaje. Bueno, la verdad, lamentamos que tus compañeros nos lo hayan entendido de la misma manera y siguiendo con la decisión que tomamos, lamentablemente también tengo que decirte que sos la nueva eliminada del hotel. Perfecto. Bueno, Sabri, es el momento de despedirte de tus compañeros. Los voy a extrañar, los voy a extrañar, los voy a extrañar, los voy a extrañar, los quiero, Lima, Emily, nos vemos a la salida, Melody, sos una bombona, Locho, hice lo que pude y Alex, a la salida, nos veremos y vemos qué pasa. Gracias. Gracias. Te pedimos que nos des la tarjeta y te agradecemos también. Un gusto, Sabri, conocerte. Gracias. Gracias por participar, por dar todo lo mejor de vos, tanto física y emocionalmente, por todo este recorrido dentro del hotel. Gracias, les agradezco mucho y nada, es un juego. Gracias, Chico. Chao, Sabri. Chao, perdón, gracias. Corriera Carvalho es la nueva eliminada del hotel. Con regreso, gracias, Sabri. Esta, che, era mía. Pase lo que pase. Y así fue. Felicitaciones, Lisa. Gracias. Gracias. Espero que disfrutes de tu estallera en nuestro hotel. Que tengan buena noche. Vuelvan a sus lugares, por favor. Buenas noches. Felicitaciones. ¿Encontraste la cruz? Llegó Lisa Vera. Todos con el jugo en la pared, llegó Lisa Vera. ¿Cómo está Lisa Vera, eh? Lisa, cuídate, mira. Cuídate. No vemos. No, vamos afuera. Obvio. ¿Cómo no? ¿A dónde va a ser? La vida real. ¿A dónde va a ser? No ves. No ves. No ves. No ves. No ves. El mea.